Yo viví la muerte cercana. Ojo con lo que están mostrando, malparido, me da mucho terror. ¿Cómo que me ves? ¿Cómo va a ser? Esa incertidumbre, hueón, de que te pudieran matar en cualquier momento, se llevaba a vivir con el acelerador a fondo. Pero yo no quiero hablar de esto. Habla, mamá.